A menudo nos frotamos los ojos cuando están irritados, ya sea por sequedad, por fatiga, por cansancio. Al frotar los ojos notamos alivio porque se se agregan más lágrimas y se disminuye un poco el estrés. Pero este frotado tiene consecuencias, como son la inoculación directa de bacterias o gérmenes en el ojo. Si es un frotado por alergia, mantienes más tiempo el alérgeno en el ojo. Y luego, además, podemos inducir a producir enfermedades como pueden ser el queratocono. El queratocono es una enfermedad en la que hay una deformidad de la córnea y si nosotros nos frotamos continuamente con los nudillos, podemos favorecer su progresión o su avance. Además, también las personas que tienen la presión intraocular en los límites, al frotar los ojos, pueden producir pequeños picos, lo que favorecería el desarrollo de glaucoma y ya también te puedes hacer heridas. Así que lo mejor es no frotarse los ojos.